Hola, ¿qué tal? La política es dinámica y en Noticias Telemedellín le estamos siguiendo el paso. Aunque faltan nombres por conocerse, el electo presidente Iván Duque ya entregó detalles de cómo estará conformado parte de su gabinete. Por ejemplo, Alberto Carrasquilla será ministro de Hacienda, Andrés Valencia será ministro de Agricultura, Guillermo Botero será el nuevo ministro de Defensa, Juan Pablo Uribe será el ministro de Salud, Carlos Colmes Trujillo será el ministro de Relaciones Exteriores, mientras que José Manuel Restrepo será el nuevo ministro de Comercio. Eso sí, por ahora no hay ningún antioqueño en la lista.